Siete de la mañana con cincuenta y ocho minutos, estamos ya en el segmento de la comunidad en esta mañana, como siempre, gracias a quienes desde muy temprano están en sintonía de TVN Canal, gracias también a quienes se unen desde este momento al segmento de la comunidad, nuestra producción está pendiente de todo, 0958919877, el número de contacto para que usted nos comente sus problemas, nos invita a su barrio, su comunidad, para conocer sus inconvenientes, pero también para conocer sus emprendimientos, para conocer sus fiestas, sus motivos de alegría u orgullo, pues ahí está presente el número por el cual usted nos puede contactar y con mucho gusto asistiremos al lugar donde usted nos invite, para eso está el espacio de la comunidad. Seguimos con más información, la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra trabaja en la aplicación de horarios para una mejor atención a los usuarios. Este cambio de horarios en la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado obedece a las peticiones de los usuarios, especialmente de la oficina ubicada en la calle Atahualpa y Teodoro Gómez de la Torre, a fin de brindar mayor facilidad en los pagos. Hemos nosotros cambiado el horario de atención en la agencia Atahualpa, estamos atendiendo desde las 7 y media de la mañana hasta las 4 y cuarto de la tarde, esto brinda mayor facilidad a las personas para que puedan madrugar, puedan hacer los pagos a primera hora y se descompliquen el resto del día cumpliendo con sus obligaciones. Igualmente, el gerente de esta empresa explicó que durante el feriado estuvieron alerta a los distintos equipos de trabajo a fin de atender a la ciudadanía y además evitar el desperdicio de líquido vital. Estuvimos trabajando arduamente todos los equipos a nivel de agua potable, alcantarillado, hicimos nosotros una campaña de sensibilización a través de una metodología lúdica, a través de títeres y eso nos permitió bajar los niveles de consumo. Por otra parte, se dio a conocer el buen trato brindado a los usuarios en cada una de las oficinas de MAPA. De tratar de manera adecuada, con respeto a la ciudadanía y eso es lo que ha permitido también tomar decisiones en ese aspecto. También hemos incorporado nosotros un call center con la finalidad de que la ciudadanía cuando tenga requerimientos, necesidades, pueda hacer a través de WhatsApp los comunicados del caso. El número de emergencia en este call center que funciona de lunes a domingo es el 099-644-0026. Finalmente se hizo énfasis en las audiencias ciudadanas que de manera habitual mantiene el gerente de esta institución en la oficina matriz, a fin de atender los requerimientos de la comunidad. Nosotros somos del barrio Bellavista, de la parroquia de San Antonio. Venimos aquí a solicitarle al señor gerente que por favor nos ayude con un estudio para un sectorcito que falte el alcantarillado en Bellavista. Con cámaras de Galovinuesa, Enibarra para TVN Canal Germán y Coguamán.